Y prevención para no sufrir, ¿no? Siempre el coordinador me dice prevenida, doctora, y creo que siempre... Es una gran lección eso de estar prevenida, prevenida para cualquier situación. Porque el amor a veces se acaba, pero hasta dentro de acabarse ese amor tenemos que salir lo mejor posible, ¿no es así? No se puede salir con estos dolores del alma. Y Luchita de Chorrillos me llama. Hola, Luchita, ¿cómo está? Hola, doctora, disculpe. Yo siempre la veo, la felicito. Inclusive a todo el mundo le estoy avisando que hay un programa en el Canal 7 por usted. ¿De verdad? Sí. ¿A siete personas? ¡Madre, siete! Bueno, perfecto, mejor. Y a tus hijos también que chateen y que le digan a los chicos que no estén ahí mirando tonterías que digan que de dos y media aún estamos aquí en el programa. Dime, Luchita, el tema de tenencia es bien difícil, ¿no? Ya, doctora, disculpe. Yo soy casada. Recién tengo año y medio casada con mi esposo. Ya. Pero mi esposo tuvo un... con una señora que también era casada, tuvo diez años con ella, pero ella era la casada. Ya. Tuvo una hija. Ahora la niña tiene dos... yo tengo en total cinco años con él juntos, pero tengo año y medio de casada. Ya. Ya, pero tiene una niña de doce años. Ya. La niña vive a cinco minutos de mi casa. Y la señora, él inclusive tiene una potestad de que verla dos veces por semana y una vez... decir tres veces por semana y un día se tiene que quedar acá en la casa. Desde el mes de junio no cumple. Y la señora la manipula decirle a la niña. O la niña no... no tiene doce años y la niña no viene. ¿Ese régimen de visitas, ese régimen fue de mutuo acuerdo o fue por vía judicial? No, no. Fue por eso que dicen... Conciliación. Conciliación. Correcto. Bien. Ya, y mi esposo, disculpe, mi esposo sufre de la presión y ahora, señorita, estamos peleando porque como ella tiene costumbre de que cada vez que va, como que le dice a la niña para que salga con la mamá y si no, le pide... decírsela la manipula porque inclusive es de los cinco años que hemos tenido juntos... Ya, Luchita, te entendí. Ya. Ya. Ok. Ay, no, cada brujita. El tema que nos plantea Luchita es importante. Si cualquier persona como el esposo de Lucha tiene un régimen de visitas y la otra parte no le deja ver, uno puede pedir la variación de la tenencia. Señor, yo acá tengo mi acta de conciliación. Señor juez, no lo cumple, pero tienes que ir con el comisario, perdón, tienes que ir con un efectivo policial para demostrar que efectivamente no está cumpliendo el régimen de visitas. Señor, no cumple. Señor, no cumple una vez. Señor, no cumple dos veces. Sencillamente pides variación de tenencia y tú tienes al niño. Ok. Vamos, Jorge, al tema del shock emocional. O sea, ¿sabes qué? Nos vamos a separar, la cosa es insoportable. Tenemos dos chicos. ¿Siempre es bueno que los chicos vivan juntos con el papá o con la mamá o cada uno se lleva uno? ¿Qué es lo mejor? En términos generales es preferible que vivan juntos bajo la tenencia del padre o bajo la tenencia de la madre. Bueno, los hermanos juntitos, ¿no? Sí, los hermanos juntitos. Ahora, la reacción emocional va a depender de la edad. En antes lo dijiste, si son niños muy pequeños, yo creo que la ley dice que hasta los tres años me parece con la madre. Pero de ahí para adelante ya la cosa cambia, ¿no? Los niños de cuatro, cinco, seis años pueden reaccionar con muchísima depresión al hecho de que uno de los padres se vaya y el otro se quede. ¿Cómo combates esa depresión? ¿Cómo le explicas? ¿Qué hace? ¿Qué hace la mamá o qué hace el papá? Hay dos reglas básicas desde el punto de vista de la psicología. Uno es que todo el tiempo se les tiene que decir que los padres los quieren a ellos, que hay un amor, que hay un afecto y que ellos nunca van a quedar huérfanos de ese amor. Y en segundo lugar hay que explicarles racionalmente que los padres no se comprenden y que han decidido cada uno de ellos tomar su culpa. Por el bien de ellos. Por el bien de ellos. Pero que ellos nunca son abandonados. Así es. Pero hay que decírselo permanentemente. O sea, te queremos y por un lado tiene que decírselo él, por otro lado tiene que decírselo ella. Al principio el papá tiene que ir un poco también a ver a la bebé o al bebé acostarlo para que poco a poco se vaya acostumbrando. Desligando poco a poco. ¿Y qué pasa con estos brujos y brujas que le hablan, no, porque tu mamá es fulana? Ellos creen que no le hacen daño a los chicos. En ese caso que los usan a ellos como lanzas, como flechas, los están destruyendo la autoestima, los están trastornando en su personalidad, más adelante en la adolescencia pueden intentar suicidarse. Es decir, están preparando un coctel en la mente de los niños que puede ser devastado. ¿Tanto así, Coco? Sí, sí. Y mira pues, ¿quiénes son los responsables? Son los padres. ¿No? Porque un niño de 6, de 8 años escucha, procesa en su pobre experiencia del mundo que tiene todavía y anda, tu padre ha sido así, tu padre me ha hecho esto. Entonces los van envenenando. Igualito que el padre con respecto a nosotros. ¿Qué hay sobre la idea de que los chicos siempre creen que la separación es por culpa de ellos? La creen, creen que... Se las creen, de verdad. Sí, porque algunas veces en las discusiones se les ha dicho, tú y tus hijos, por culpa de tus hijos, me casé porque estabas embarazada. Entonces ellos empiezan a guardar culpa, a sentirse que ellos son los culpables. Mira el dinero que gasten ustedes en ti y en tus hijos. Entonces empiezan a sentirse que ellos son parte del problema, ¿no? Sin serlo. Nos pueden escribir a programasenoralei.com y qué consejo para las señoras, ¿no? Para que no malogren a los chicos, para que no los envenenen por un rencor o por una desilusión, resentimiento que tiene con el hombre adulto. ¿Cómo no trasladárselo a los chicos? Pues mira, es una buena pregunta. Yo creo que si el papá o la mamá, cualquier cosa, se queda con los hijos y se valora a sí mismo, o sea, siente que su autoestima no ha sido mellada por este fin de la relación, son suficientemente capaces para criar a sus hijos sin necesidad de la otra persona. ¿Quién no conoce la historia de una madre que ha sido capaz de enfrentarse a mil adversidades y sacar a sus hijos adelante? Esa madre tiene autoestima, pero la madre que empieza a tener pobre autoestima, él me ha hecho daño, él me ha hecho infeliz, hace daño. Está criando también mujeres víctimas. Así es, está criando. La hija está aprendiendo ese patrón, el patrón de que la tiene que la estimar. Oye, tu tocayo déjate a evitarte, Jorge. Me está llamando. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. En mi caso quisiera consultarle. Yo tengo una hija que cumplió hace unos días dos años. La mamá ha fallecido, ¿ya? El 17 de febrero. En este caso ella tenía un divorcio con su anterior compromiso para sus niñas, pero en este caso no me quieren hacer la ver a mi hija, no me quieren reconocerla, ni me quieren entregar la acta de nacimiento. Yo estoy yendo a la reunión y todo lo demás. He tenido un proceso. Yo tengo documentos con consta que es mi hija y aparte que el señor lo quiere reconocer y me ha dicho de que no venga a casa de ella. Que no quiere que la moleste. A ver, la niña tiene dos años. Sí, señor. ¿Ellos ya estaban separados cuando estaba contigo? Estaba en proceso de divorcio. Inclusive era salir la resolución en el mes de marzo de este año. ¿En marzo de este año? No lo reconocí porque si yo planteé, yo lo había hecho, yo lo reconocía, ella supuestamente iba a perder todo lo que estaba peleando por sus hijas. ¿Ya? Entonces yo no la reconocí porque ella me pidió por favor que no, porque si no iban a denunciarla por adulterio. ¿Cuántos años tenía tu compañera? 36 años. Bueno, actualmente tiene 38 años, falleció el día 17 de febrero. ¿Y de qué falleció tan joven? Leucemia. Correcto. Mira, todo hijo, todo hijo se reputa hijo del cónyuge. Eso me dijeron también, pero yo... Ese es el asunto. O sea, si no ha sido reconocida por ti, este niño o niña sería hijo del esposo y sería su padre ilegal. Creo que aquí lo que necesitas urgentemente es pedir una impugnación de paternidad. Es decir, impugnar la paternidad de esa persona, vamos a ver si te puede ligar y pedir que sea un ADN. De tal manera que se le retire el apellido de él para tú entrar. Es un trámite muy difícil, pero te deseo la mejor de las suertes, Coco. Y yo lamento muchísimo esta situación porque realmente esta niña era, digamos, lo que te podía quedar de tu pareja, el amor de tu pareja, el fruto de ese amor, ¿no? Jorge, ¿estás ahí? ¿Se fue? Este, bueno, voy a tratar, si no es posible, de asesorarme con un abogado para poder... Impugnación de paternidad. ¿Eso lo presenta dónde? Ante el juez de familia, tendrías que tomar, pedir el ADN de ella, de tu niña, de la hermana de tu pareja, para poder tener el ADN, ¿verdad? Y tú tomarte el ADN. O sea, se necesita. Y cualquier cosa, por favor, no dudes en mi página web, www, ahí está, aparece la página web. Ahí hay amigos, amigos, enlaces, amigos. Ahí está el teléfono de Biogenómica, que es el doctor Tito Bustamante, que es biólogo molecular. O sea, llámalo por teléfono, te atenderá gratuitamente, es una maravilla de persona, y realmente de todo corazón. A veces, por eso es que yo quisiera que el divorcio saliera lo más rápido posible. Si hubiera salido rápido, estas no serían las consecuencias. Así es. Muchas gracias. Por no perder bienes materiales, ha tenido este problema. Pero yo creo que aquí habrían dos cosas más que comentar. Creo que él podría intentar conversar con el padre ilegal, que tú dices. Para que lo tenga opción. Si el padre ilegal, en realidad, no es su hija, pues, tal vez, ¿qué va a ser? Pues, él no. Sería, salvo que tuviera alguna otra razón para querer tenerla, ¿no? Y otra cosa es lo último que dijiste. Debería ser más fácil divorciarse y más difícil casarse. Así es. De esta manera, cuando uno realmente se case, a sabienda de querer casarse, pase por una prueba difícil y lo logre. Y, bueno, si algún día quieren divorciarse, pues, aunque nosotros en la terapia... Por eso estamos nosotros, a ver si esta semana se ve el divorcio de la municipalidad o de la notaría.